Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Buenas noches amigos, estamos en el programa Leyenda Amenaza y vamos a leer el libro Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Un libro de Miguel Óscar Menaza del año 2015. Entre otras cosas, tiene también prosa, tiene los poemas del primer espectáculo, Ahora andarán diciendo. Vamos a comenzar por ahí, por esos poemas. Empezamos por los poemas o quieres leer también la prosa. Poemas, hoy poemas. Poesía y flamenco, ahora andarán diciendo. Es la sección que vamos a leer ahora mismo. Pero antes vamos a compartir un poquito para hacer enterar a la gente, a alguien más que nosotros. No vamos a disfrutar nosotros solos. No puede ser tanto egoísmo. Entonces, vamos a buscar. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Comparto. Comparto un poco más. Un momentito. A ver. Vamos a suplentar. A ver, si no te molesta, está bien. A ver. Aquí. Sí. Bueno, de seguida estamos. Vamos a compartir un poquito, que todavía ni hay ojitos, ni hay saludos, ni nada. Así es que vamos a, si alguno llega y quiere compartir, pues estupendo. A ver, en los... Un poquito en WhatsApp, un poquito en los grupos. A ver. A ver. Eso es. Un poquito más. Enseguida, 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 enseguida comenzamos. Nada, ni un ojito. Que todavía no se ve, ni hay comentario. Ya empieza a ver alguien, ya viene alguien por aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así se empieza. Estamos compartiendo. Ahora, enseguida, vamos a comenzar la lectura. Estamos haciendo enterar a la gente porque si somos más, podemos ser mejores. Entonces, ahora vamos a compartir un poquito en los grupos. Por ejemplo... Por ejemplo... Y enseguida... Mira ya, Virginia Baldomino se está viéndolo. Buenas noches, dice. Hola, Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos compartiendo un poquito. Y ahora, enseguida, vamos a leer notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Vamos a comenzar por los poemas. Solo me dejan compartir unos poquitos, pero... Virginia dice que está muy bien, gracias. ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué tal, Menaza? ¿Cómo estás? Pregunta Virginia. Bien, muy bien. Al borde de la muerte. ¡Qué bien! Hace mucho que no leemos ese libro, dice Virginia. Sí, por eso... Le hemos traído para... Recordar su lectura. Que hace mucho, además, que no hacemos el espectáculo, ¿no? Que no hacéis el espectáculo. Sí, Virgi, nunca es tarde cuando la dicha es buena. A ver. Poesía y flamenco ahora andarán diciendo. Esas rosas que ves. Esas rosas que ves, esparcidas a tu paso, son las rosas de mi amor, que ya no caben mis manos. Písalas con elegancia, para que puedas sentir que el mundo entero se abre, para que puedas partir. Y si no te quieres ir, porque a mi lado te quedas, túmbate sobre esas rosas y así haremos el amor. Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Teresa Poi está viéndolo. Sí, dice Virginia que es verdad, maestro. Y Teresa Poi saluda. Hola, Teresa, ¿qué tal? Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo fui feliz cuando tuve a la amada entre los brazos. Y cuando ella se fue, cual pájaro libertario, solo y triste voy andando para poderla encontrar. Y como lejos se fue y nunca la podré hallar, yo he de recitar un verso donde voy a retratar el alma mía que enferma, vaga sin poder parar, buscando un alma gemela que la pueda consolar. Mas la mitad que le falta nunca ha sido su mitad, por eso que al encontrar lo que con tesón buscaba, no se adapta, no combina, no tiene armonía, no. Por eso tomo mi vino para poderla olvidar, y es el batir de las palmas que me devuelve la vida, con la alegría del baile, el amor. Todo se olvida. Carlos Latorre está viéndolo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Teresa, estamos leyendo notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Un libro de Miguel Oscar Menaza. ¿Viste la foto de los artistas que hicieron en el espectáculo? Bueno, que se sumaron al espectáculo. Belleza, la de tus pies. Belleza, la de tus pies. Cuando marcas el compás de la alegría y el canto. Hola, Carlos, ¿qué tal? Saluda desde Barcelona, Carlos, Latorre. Belleza, la de tus pies. Cuando marcas el compás de la alegría y el canto. Belleza, la de tu boca. La belleza, cuando sonríes bailando, te pareces a una diosa que desde el cielo ha llegado. La belleza de tus ojos, cuando me miras danzando, es tan grande, bella niña, que no cabe en el tablado. Y tus pechos, ay, tus pechos, tan bellos de tanto fuego, para no incendiar la noche, lo recubren tus cabellos. Es tu cintura tan bella, moviéndose con tu manto. Es tu cintura tan bella, moviéndose con tu manto, que tus caderas recuerdan a las estrellas bailando. Teresa dice, ¡Olé! Aquí traigo una joya. Carlos, la torre, ole y ole. Y Rocío Sánchez, pincho el vídeo y no se ve. ¡Ah, qué lástima! Cierra y vuelve a entrar. Digo, aquí lo estamos, no ha dicho nadie que no se vea. O cámbiate de lugar. Que a veces hay zonas de la casa que no funciona bien el internet. Virginia dice, ¡Qué bonitos poemas! David Sánchez está viéndolo. Hola David, ¿qué tal? Aquí traigo una joya. Aquí traigo una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin par. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Ella es la dueña del valle, también de mi corazón. Por eso baila con fuerza para agrandar mi pasión. Y cuando estoy distraído y la quiero abandonar, ella retoma la danza con tanta fuerza y bondad que yo no puedo siquiera comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en el bailar. Y la ternura le llena el rostro y también las piernas. Y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin par. Mirad qué buena foto. Tiene fotos también. Linda foto. David Sánchez, buenas noches. Nos dice, buenas noches. Y Carlos Latorre, flamenco, tango y poesía. Qué gran espectáculo. Alfonso Jaimes Montero. Saludos fraternos desde Rupa Rupa Tingo María, Perú. Gracias. Rupa Rupa Tingo María, en Perú. Gracias por la tertulia literaria. Bienvenido, Alfonso. ¿Qué tal? Es un movimiento oculto. Mañana retoma amenaza pintando en casa. ¿Sí? Mañana retoma amenaza pintando en casa. Así es que estén atentos. Porque no ha dicho horario, pero puede ser en cualquier momento, como estas lecturas. Es un movimiento oculto. Es un movimiento oculto lo que se hace presencia iluminada. Un verdadero amor no se recuerda nunca. Noches de locura. Noches de locura, donde el recuerdo de tu piel son todos los recuerdos. Extendías sobre mi vida tu piel. Tu piel amante de los misterios. Amante loca, empecinada, ciega. Cuando había baile, cuando el poema era la música, era tu piel la que bailaba. En cada giro sobre ti misma, en cada salto sobre la humanidad, danzabas y a la vez, con elegancia, desaparecías. TARDES ESPLÉNDIDAS TARDES ESPLÉNDIDAS TARDES ESPLÉNDIDAS Donde el sol lo quemaría todo Y nadie escaparía Al solemne momento del amor. Escarchas enrojecidas por el deseo Saltaban en pedazos. Algarabía de una carne de fuego. Estrellas desoladas Dejándose tocar por el niño imprudente O los enamorados ciegos. Cuando bailabas, no vi plegarse el universo sobre mí. Fue algo que pasó en tu boca, en tu cuerpo, en tu alma. Movimientos como delirios en carrera, miles de gacelas, millones de voces clamando libertad para bailar. Algo de locura Para los pobres sentimientos cotidianos. Muy bien. Carlos La Torre, Teresa Bravo Cruz, Carlos La Torre, fue un hermoso espectáculo y que voy a decir del libro de Menaza Espectacular y el baile de Virginia Inconmensurable. Muy bien. Trayendo palabras nuevas, vamos ampliando el diccionario. ¡Guau! Virginia Bravo Virginia Aplaudet Carlos dice que fue un hermoso espectáculo y que los libros de Menaza chupi y que el baile de Virginia Inconmensurable. Espectacular el libro de Menaza. Fue entonces cuando le besé Fue entonces cuando le besé la frente con ternura, los labios, las estrellas, las espigas de trigo. Cómo se movían lentamente esas espigas doradas al compás del movimiento de tu cuerpo. Te pedí que me besaras los ojos y moviste tus caderas caprichosamente. Todo tiembla en nosotros como si nuestros cuerpos fuesen la esencia del temblor. Amada, amada, ¿dónde estás? Te estás yendo a hurtadillas como la pequeña llama interior que a veces se apaga sin viento, ni siquiera una pequeña brisa. Ella bailó y me dijo llama de amor, se apaga con amor. ¡Guau! Bravo. Rosalba Pélez Mancuso está viéndolo. Hola, Rosalba, ¿qué tal? Hola, María. Para remarcar mi insistencia. Ella, para remarcar mi insistencia, me dijo buscar a una mujer es perderla. Ella solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. Recuerdo cuando al despertar tenías un collar de arena en tu cintura y yo te creía la diosa de la danza y te invitaba a que me permitieras besar tus pies en el justo momento de la arena de tu cintura partiéndose en finos cristales de amor y de pureza. Ahí yo te creía la diosa de la danza y los diamantes como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje. tu cuerpo como muerto mi cuerpo como muerto un silencio donde el amor enloquecido y tenaz reina también sobre el amor. ¿Qué tal? Carlos Latorre dice Tengo ese libro que estás leyendo, Cruz, y es fabuloso. El libro Me lo he leído seis o siete veces y no me canso de leerlo. Muy bien, Carlos. Estupendo. Libro de cabecera. Dueña de mi locura Dueña de mi locura Dueña de mi locura Mis besos Mis últimas vergüenzas Ella es un claro desafío Una valiente manera de bailar Una pasión Una carne abierta Próxima al cielo Su baile intemporal Solo ritmo y misterio Un temblor sin fin Carne sin medida Muda y abierta Muda y abierta Invitación para los ensueños Carne que solo baila con mi voz Cuerpo que solo alcanza sus límites con mi nombre Carne desmesurada Sanguínea Una especie de baile permanente Un imposible Un imposible Qué bárbaro, ¿no? Quiero ser Quiero ser Un mundo entre tus manos Bella palabra Unida a otra palabra En la mitad precisa de algún verso Quiero para mí El halago negro de tus ojos Los soles de tu cuerpo Tu pelo ensortijado flotando alegremente Tus labios entreabiertos Quiero verte bailando Tus dudas en mi vientre Quiero verte desesperada Loca, loca En mi sonrisa Así Sin tanta alternativa de libertad De una vez para siempre De forma natural Quiero tu danza tendida en mi palabra Tu palabra en mi boca El hilo de mi voz En tus entrañas Bravo Virginia dice Colosal Virginia Colosal Cuando ella baila con alegría Cuando ella baila con alegría Y yo me retraso terminando un verso Me doy cuenta De que mi camisa negra Es el complemento perfecto De su cuerpo Perdiendo la razón Y nos quedamos así Una eternidad Con su cuerpo bailando Ella me dice Estoy aquí Prendedme Y con sus manos Moviéndose delicadamente Al compás de la historia del amor De pie sobre mi vida De pie sobre mi vida Comienza a bailar Un tango Una alegría Un fandango El violín Y me mira Y me mira Y baila para mí Y me vence Sin haberme tocado con sus manos Sus cabellos al viento La congoja La congoja de su cuerpo Gozando cuando baila Eso es Lo que de ella Me enamora Qué bueno Y el último poema De esta sección Ahora andarán diciendo Es el que da el título Al espectáculo Ahora andarán diciendo Que estamos enamorados Y nadie se dará cuenta De que tú bailas Y yo Canto Pero no importa mi niña No haga caso a los fantasmas Que el tiempo pasa volando Para los viejos que cantan Y aunque la chusma proteste Hoy vamos a confesar Que nuestro amor Es más puro Que las sombras del trigal Y si es verdad Que mi canto Se sostiene en tu belleza Eso no es ningún pecado Ni siquiera para Dios Y si no Vengan a ver a mi muchacha bailando Que se sostiene en el aire Solamente con mi canto Ahora andarán diciendo Que estamos enamorados Y nadie se dará cuenta Que tú bailas Y yo canto Mendizaba el Oscar Hola Cruz Buenos poemas Hola ¿Qué tal Mendizaba? ¿Cómo estás? ¡Viva Perú! Colosal y fascinante El libro de Menaza Y no menos colosal Y asombroso El baile de Virginia ¿Para cuándo El próximo espectáculo Maestro? Sí A ver Están en ello Vamos allá Tango Flamenco Y poesía Soy el cantor Esta foto Es de ese espectáculo Aquí los poemas Son cantados En el espectáculo Soy el cantor Bendizaba Bendizaba el Oscar Dice Viva el gran general Perón Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podemos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé que no es decente Amar la vida Tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos Levemente en el abismo Llenar todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Y otra foto Qué lindas fotos De el espectáculo Qué guay Fuimos a comprar Un vestido Fuimos a comprar Un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña Lloró tanto Que inundó Todo el poblado Después Sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a la plaza De un pueblo desconocido De golpe La niña dijo Esta noche En la gran fiesta Desnuda Yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel Apareció Con un vestido En sus manos Que a mi niña Regaló Milagro Dijo la niña Y milagro Y milagro Dije yo El ángel Se fue contento Y al irse Nos saludó La niña y yo Comenzamos a correr Por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo Para ensayar El vestido El vestido Era tan bello Que la niña Relucía Y yo me puse A cantar Como un loco De alegría Y así Cantando y bailando En la gran fiesta Del pueblo Conseguimos Un aplauso Que jamás Olvidaremos Bravo Aplauso A ver Que por aquí Están A ver Ay 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 Se va Estaba No sé Que No lo encuentro No sé No puedo Estaba Ha hecho un comentario Mendizábal Pero No lo encuentro Gracias maestro Me encantó el libro A ver Pero que libro Si Mendizábal Oscar Dijo Y Carlos La Torre Soy el cantor Otro magistral Poema del poeta Menaza Espectacular Decirle a esos dos Que mañana Si Retomo Pintando en casa Mañana Retomo Menaza Pintando en casa En la etapa anterior Hubo Cuatrocientos ochenta encuentros En la etapa anterior Se escucha ¿No? Cuatrocientos ochenta encuentros Hubo Vamos a ver Cuántos encuentros Hay en esta nueva etapa Pero el comienzo He jugado He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche Bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme Con locura Yo suerte Te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega al nueve Y yo no la creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla Hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte Abandonada Por mis juicios Morales Besó mi frente Y dijo Serás un perdedor Si pudieras Desligarte De tanto compromiso Y amarme Con locura Yo suerte Te daré Muy bien Venga mi niña Que vamos Venga mi niña Que vamos a bailar Sobre la tierra Donde descansan Los muertos Para que tengan Su fiesta Mueve tu cintura Al viento Y deja volar Tus manos Sin miedo Mi bella niña Que te acompaña A mi canto Entrecierra Los ojos Y saltas Sobre la tierra Que taconeando Con fuerza Harás Vibrar La pradera No tengas miedo Mi niña Que estamos En una fiesta Que en el danzar De los muertos La muerte Siempre Se frena Que la muerte Se aleja Y la nueva Vida viene Cuando ella Mueve Elegante Su cuerpo Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo Esbelto Todo su cuerpo Niña Temblando Al viento Para el amor Mi niña Su cuerpo Esbelto Todo su cuerpo Niña Temblando Al viento Al viento Mira Otra foto Carlos Latorre Dice He jugado De más Todo un bello Espectáculo Que une la poesía Del maestro Y el baile Genial De virginia ¿Ves? Aquí está Pepe y el tango Seguimos Ok A mí A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de cosas Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Casi muerto del laburo Y me ponía a cantar A mí me gustaba Cantar por las tardes Con la ventana abierta Un tango sin par Hablaba del hombre Cayendo y alzándose Y la mujer la briega Y la puta también Algunas mujeres Tal vez indiferentes Esperan que un hombre Les dé amor y pan No saben las gilis Que el hombre ya ha muerto Haciendo la guerra Matando al ribar Así que ahora te toca Muchacha rabalera Levantarte la falda Y ponerte a trabajar Y si algún hombre llega Triste y cabizbajo Herido de guerra Lo tendrás que cuidar Teresa Poi dice Bravo, bravo Y ahora viene No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso No me asusta el movimiento Soy del tango La brisa que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata Que se quiebra Al compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar Que bueno La percanta aburrida Que cabalgando Un taco de billar Sueña que puede sola Hacer la vida sola Amar su soledad Y el borracho sediento Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia infernal Y se emborracha Y piensa Que todo le da igual Y las manos Le tiemblan De tanta impunidad Y desgarra su vientre Y quisiera olvidar Y olvida Mas no el nombre De quien lo matará Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros Que presencian El crimen pasional Que cual tontos O locos Le ladran a la luna Cuando en la acera Yace La amada Del portal Una daga de miedo Se clavó En su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado De otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Ahí donde lo esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo el ganador Soy del tango El payaso De la noche De reyes El que mató A su amada Por verla sonreír Con un hombre En los brazos Con las piernas Abiertas Amante Enloquetido Del puñal La mató La mató Sin razón Y también Soy del tango El obrero Que roba Pensando en sus hijos Un cacho de pan Soy del tango La noche Encerrada Entre rejas Que el farol De la esquina Ya no quiere Alumbrar Bravo Teresa Poi dice Excelente No fue París Carlos La Torre Repite el verso No fue París Fue Buenos Aires Bueno está bien Por hoy Terminamos La lectura Hasta el próximo día Les esperamos Buenas noches